Vamos a disfrutar con una chirigota, chirigota, podríamos decir casi juvenil, después les contamos por qué. Chiquigota, ciclana puede esperar, letra de Manuel Valero y Juan Rivero, la música de José Castellón, El Pellejo. Pues va a subir el telón, dentro de unos instantes nos vamos a ir a negro un poquito, que le gusta mucho a nuestro realizador. Va a subir el telón poco a poco y esta chirigota, decíamos Libi, que viene casi de la modalidad juvenil. Sí, el año pasado estuvieron en juvenil, en anterior infantil. Casi rozándolo la mayoría de edad, en algunos casos. Vamos a ver la presentación. ¡Aquí está tu niño pa' cantar! ¡Y aquí estará el lograño, pa' falta tu cita, te tendrían que matar! Bueno, pues ahí quedaba esa presentación de esta chirigota, chiquana puede esperar, como ha podido comprobar nuestra pequeña sorna o carga, era porque estamos hablando de los más veteranos en activo ahora mismo, porque están actuando, del carnaval. Ahí tienen, por ejemplo, el bombo, el Jotti, que el Jotti, que nos decía el otro día que él es de los, vamos, de los más veteranos ya. El Jotti lo he visto yo, si es de tú, y me parece a mí que este hombre iba en, bueno, los supermantas, los pelotazos gordos de Guadivero siempre venían Jotti, el Bello. Me acuerdo mucho de ese tipo de chirigotas. Ahí tienen a Carapapa, Carapapa, el padre de los Márquez, Capachini, que para él acarrape a lo corto. Pero el Capachini tiene un arte y unos toques muy buenos, tanto Paco como Pepe. El mejor que tiene el tono en cuarteto es Paco Capachini, dime. No lo saben, me han metido de raperos, de jóvenes, rapero. Son mayorcitos, pero la ilusión es de un pibe. Los niños, vamos los niños, dice el Capachini. Vamos los niños, y dando la carga a Paco, Paco que salió levantando. Vamos los niños. Aprendí con su esfuerzo a realizar su ballecito y de esfuerzo. Cuando me levantaba, desayunaba un poco de fe. Fíjate si voy en serio, porque todo lo evitaba, que confiaba su forma de ser. Pero lo que a mí más me costaba, era mitad noche y forma de comer. Cuando me levantaba, desayunaba, un poco de fe. Luego, un día, un poco de fe. Luego, un día, fruta, con mortadela, en el baguete. Después, comía hamburguesa, changui, de pollo y alguna pizza. Que hace cuatro veces que yo como todo esto. Y hace que yo cago por los menú me entero. Que irá aquí loco. Que irá aquí loco por un buen buchero. Bueno, pues ahora, el paso doble, el primer paso doble gastronómico. Han hablado de rabillo de pasa, no han hablado, ¿no? Han hablado de buchero, de etcétera. Hay que ver qué música más bonita hace el pellejo, ¿eh? Pellejo, José Castellón, sí, señor. Qué hermano tiene, ¿eh? El gran pellejo. Estaba más acercado. Yo lo considero, el pellejo, el pellejo torero. Yo lo voy andando por la calle y digo, mira, el Paula. Podemos definir un gentleman de Cádiz. Es buena gente. Sí. También sabe mucho de carnaval, pellejo, ¿eh? Dice que sabe más de toro que de carnaval. En verdad no sabe ni de una cosa ni de la otra. No, hombre, si de carnaval sí sabe. De toro no sé, cachondeo. Bueno, pues ahí tenemos esa playa de, además con gafas oscuras casi todo. El Chávez, que es el director del centro, me estaba diciendo que le costaba trabajo, ¿eh? Llevarlo adelante, de esta gente, ¿eh? Normal. Ando buscando una tierra sin alfombra ni tapice. Y no me ya nadie pise la palabra libertad. Ando buscando una tierra donde pronto cicatrice. Deja herida que hay que encerrar. Y una tierra donde el hombre no se crea por su presa, superior a ninguna nube. Donde la izquierda y la derecha estén de acuerdo por lo menos una vez. Ando buscando un pueblo sin dictadores y sin tiranos. Y donde los patrones compartan mesa con los criados. Un pueblo donde al niño nunca les hace nuestro cariño. Y donde la luna con su cara plantelada, ropa cada noche la rea ven y ventana. Cuando lo encuentre ya puedo irme tranquilo a Chiclana. Sí señor, segundo paso doble, cantado con mucha voluntad, muchas ganas. Muchas ganas, claro. Así que en esa zona concreta de Chiclana cuanto más tarde mejor. Mejor, cuanto más tarde mejor. Yo espero que esta gente y nosotros demos muchísimo tiempo con ellos. Que lo que sí es que luego en el exterior, esta grupa Azurre es de las que más trabajan, salen afuera a cantar. Esta gente no para en toda la vida. Y aparte tiene una buena forma porque ya a ellos el dinero ya no les interesa apenas para repartir historias. Sino que se iban a sus señoras y se pegan unos hoteles. Y una historia muy buena, tío. No han dejado menado. No han dejado menado. O sea que la Chirigota está muy bien, muy bien pensada. Ahí tenemos a un miembro de la Chirigota. Ah no, perdón, es Mateo, nuestro cabra. También va el padre del cabra ahí. Le mandamos un fuerte abrazo. Vamos con los cumples. Vamos con los cumples. A un grito crucificado que está en mi acoba y a una santa cena que tengo en el comedor. Yo le pido a cada momento y a cada hora que no me salte la fuerza ni la energía más el amor. Porque cuando yo tengo ganas necesito cuatro viagras y esa es un poco de la cama que la turre no se me caiga. Y después de todo esto, si cumplo con mi señora, a mí me toca la palma, repito que está en mi acoba. Y todo lo que está en comienzo es la santa cena que hace en la ova. No sé dónde voy a durar, pero yo voy a estar de huevo. Y pa' llegar hasta sin ganas voy a coger por el puente nuevo. Como el cambio de pareja está de moda. Yo conozco a uno que le digo a su mujer. ¿Por qué no hacemos nosotros, querida Dora? Ese cambio de pareja que dice que se pasa bien. Al principio ya no quería, pero dos semanas más tarde, le digo que si daría donde no conociera a nadie. Él se la llevaba luego, y allí este cocotero, la negra que va aquí viene, y yo con la tele bueno. El hijo de la gran puta quiso cambiarla por un camello. No sé lo que voy a durar, pero yo voy a estar de huevo. Y pa' llegar hasta sin ganas voy a coger por el puente nuevo. Ellos quieren coger por el puente nuevo, que ya está en fase de inicio de construcción. Los pilares, los pilotes, en fin, todas esas cosas que además puede tener hasta premio. Pero sí es cierto que han cantado con ese filazo. Con el marco de Juan Rivero. Marco de Juan Rivero, te iba a decir. Mi amigo Juan Rivero. ¿Estará listo el puente para cuando nosotros tengamos que Iachiclano en el duro? Yo creo que sí, ¿no? Pero para Iachiclano en el que coge por el puente nuevo, no hace falta. Cogemos por la carretera San Fernando del Tirón. Se han sentido muchísimo más gustos cantando los couplets que el paso doble. Y esos son chiricoteros, ¿no? Ellos van más bonito el ritmo. Claro, y aparte no es lo mismo cantar el couplet, es más liviano que el paso doble. Qué tipo más bonito dicen por aquí. La verdad es que están dando gran carga. Tienen que ver lo que cambian las cosas también, pero recordamos en otra época en el concurso, hace muchos años, cuando el vino, la botella de vino, el mollate, era lo que se pegaba a la gente entre pecho y espalda. Hoy en día, una botellita de agua mineral, sin gas. Sí, sí, el agua sin gas y el zumo de piña. A Castimel y cosas de esas. Yo no, yo me tomaba tres o cuatro gin lemo, pero como un loco, ¿eh? Antes, antes, yo no andaba con roneo. Yo el agua, para las manos, para el lavabo, no. Ahora, eso que yo veo, poner las botellas de agua delante, yo es que no lo entiendo. Ellos han puesto una litrona y un radiocassette. Ahí ven ese carapapa con esos detalles, esas gafas tan bonitas. Ahora, vamos con el popurrí. A la tierra cincanera, le dejo mucho cariño. Sin embargo, no aviso, me lo ofro por el olvido. En la tierra cincanera, tengo amigo extraordinario. Que no le he cogido miedo a gustarme y me calario. Sin ganas de mi querer, sin ganas de mi soñar. Yo no sé qué es lo que tiene, que solo en un grande me hace tumbar. Y para ver tu encanto, en vez de llave, me encontró una botana. Ah, 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 ah. Pirsi, aquí abajo tengo un pirsi, que me trae locos regantes. Porque cuando voy a armarte, pa' que me salga chorrito, a mí me cuesta un montón. ¡Pero! 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 de Marruecos puro Cádiz, esto es lo que fumo yo y mi colega el boniato. La montaela y las pianas se están perdiendo y es una pena, ese puto italiano que fue corriendo por nuestra fiela, no lo dejemos morir porque le encantan a los chiquillos, la montaela de Marruecos puro Cádiz, esto es lo que fumo yo y mi colega el de Marruecos puro Cádiz. ¿Cuántas veces me ha dicho mi Loli que en vez de un hombre yo soy un móvil? ¿Cuántas veces me ha dicho mi Loli que en vez de un hombre yo soy un móvil? Marca, 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 Marca. No, 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 no. ¿Cuántas veces me ha dicho mi Loli que en vez de un hombre? Estuvo la punta de San Francisco y estuvo pa' aquí, estuvo parando en alto de Oló, pese de un calveo por ya la currín. En la punta va a tapar y cenar un poco más. No puede ir a San Francisco y quitar la mano de su. EL O EMPIRGEN EL AAUTENTICIO EL TIE lo que va la vía Cucucucucucucucucucu que sean mi Pirita Él tiene por la pirita por ahí viene mi Pirita Es pedazo de nariz Si es que parece un tocan Y tiene barrillo hasta en el carvín Jaja, jaja, jiji, jiji, jiji Juju, 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 juju Que sea mi cimita Ay, que me logrará que me pa la pita Cada vez que yo me fumo Sin a grito de la vista No vean que dos oleas Con dos perrugas que al lado Y lo peor de todos esos Que todavía hoy no he fumado La gente anda diciendo Y yo le digo a esa gente que todo a ti hombre le provoca Me merece un respeto de verdad, tenerme que disfasar Para cantar las mentiras, maestro vivo me represento Adiós, 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 adiós Y hace marcha este viejete agradeciendo su cariño Y hace marcha este viejete que un día quiso ser indio Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Y yo le digo a tu adentro Y siempre mi pensamiento Soy padre que me lleva Y le digo a tu adentro Y le digo a tu adentro Y yo me dio de la muerte Y si suena puede esperar Adiós, 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 adiós Y adiós, adiós, adiós ¡Gracias!